Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El CENTE realizó una intensa campaña con los maestros para que sus alumnos no abandonen la escuela y quienes han desertado como consecuencia de la pandemia del coronavirus regresen a clases, informó el secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas. Al sostener un encuentro virtual con los órganos nacionales del gobierno sindical, precisó que se trata de una campaña para establecer comunicación con alumnos con quienes hayan perdido contacto para localizarlos y hacer lo posible para que sigan con sus estudios. La tarea, dijo, será más fácil para maestros de zonas urbanas donde se cuenta con mayor comunicación telefónica y virtual, por lo que insistió en la necesidad de cerrar la brecha digital. En el contexto, recordó que el CENTE, junto con organizaciones sindicales de docentes de otros países, promueve una declaración internacional para que la conectividad se considere derecho humano. En México, detalló, el sindicato insiste en que se retome el programa de tecnologías educativas suscrito en 2009 y para el que incluso existe un fideicomiso que no se ha utilizado en su totalidad, al cual los estados aportaban 60 centavos por cada peso que daba la federación. De ahí, la demanda del CENTE de un esfuerzo adicional de las entidades para retomar el programa y que a la mayor cantidad de docentes les puedan proveer, como fue el compromiso, de un equipo de cómputo y conectividad. Dio a conocer, además, que se lleva un avance de 80% en el procesamiento de datos de la encuesta aplicada entre los agremiados para conocer las condiciones y necesidades que se deben atender tanto del personal como en los planteles ante un eventual regreso a las aulas siempre y cuando haya semáforo COVID verde. La información, puntualizó, será entregada a la autoridad educativa al inicio del próximo ciclo escolar. Manuel Hernández, CENTE Noticias Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado.